La joven estrella de Univision ha recibido muchas felicitaciones en Instagram por su supuesto embarazo. Francisca Lachapel en los Premios Juventud 2017 Foto, Alexander Tamargo, Getty Images Francisca Lachapel compartió una fotografía en Instagram para celebrar los 2 millones de seguidores que ahora poseen Instagram. En la estampa ella aparece sujetando un juego de globos en los que se puede ver el número 2 y la letra M. Lamentablemente no todos leyeron el escrito de la conductora de Despierta América, y se dejaron llevar por la imagen, asumiendo que entonces la presentadora estaba celebrando dos meses de embarazo. La joven celebridad escribió junto a la foto, ¿Cómo están mis 2 millones de amigos? ¡Woohoo! ¡Gracias a AASSSS! ¡Celebremos! ¡Comenta con tu emoji favorito! An de la imagen muchos empezaron a felicitarla por su embarazo y a desearle todo lo mejor. Sin embargo la conductora ha aclarado que de momento ella no está esperando ningún bebé. Captura de Instagram de Francisca Lachapel. Captura de Instagram de Francisca Lachapel. Se sabe que Lachapel sostiene una relación con un hombre de nacionalidad italiana, aunque de momento ella se rehúsa a revelar la identidad de éste. Según reportó Univision Entretenimiento la venezolana ha dicho que quiere ser mamá en un futuro, y que visualiza a su pareja como el futuro padre de sus hijos. ¡Suscríbete!